Si eres un trader automatizado que utilizas robots de Forex en tus operaciones, quédate a ver este video ya que te explicaré los diferentes tipos de VPS y para qué nos sirve. VPS son las siglas en inglés de Servidor Privado Virtual y este permite ejecutar las estrategias de operaciones automatizadas sin verse limitadas por su computadora o por la conexión de internet. Y tenemos diferentes tipos de VPS que podemos contratar si estamos utilizando un robot de Forex. Les voy a mencionar varios y ustedes ya eligen el que se ajuste más a su necesidad. Tenemos el servidor que nos ofrecen los brokers y estos nos dan un servicio de escritorio remoto. Y este servidor es gratis si nosotros cumplimos con el requisito que nos pone el broker, como mantener cierto saldo o hacer tanto número de operaciones o de lotaje. Y el primer paso es que entras a tu usuario del broker con el que tengas tu MetaTrader 5 y ahí vas a contratar el VPS. Te voy a explicar paso a paso en este video cómo hacerlo. Una vez que ya estás en tu usuario, vas a esta parte donde dice cuenta y luego das clic en esta parte que dice servicio VPS. Subimos y aquí dice solicítelo desde el área de usuarios. Y aquí nos dice las condiciones que debemos de tomar en cuenta antes de solicitar el VPS. Vamos a recibir un correo electrónico para la activación en las siguientes 24 horas. Y en el email vamos a ver las instrucciones sobre cómo activar y usar el VPS. Entonces doy clic en solicitar mi VPS. Y me sale esta leyenda que dice por favor confirme su solicitud para el VPS gratis. Y le doy confirmar. Y aquí me sale la solicitud ha sido recibida, solicitud enviada. Que revise mi bandeja de correo electrónico. Aquí vemos que ya llegó el correo de confirmación del VPS. Tardó un par de horas en el mismo día. No tardó las 24 horas. Y aquí vienen los datos para instalarlo. Y también vienen las indicaciones para que quede instalado. Y bueno, la indicación es para acceder a su VPS haga clic en el botón a continuación y descargará el archivo RDP a su carpeta de descarga predeterminada o asignada. Entonces hacemos doble clic. Y aquí ya quedó conectado el VPS de escritorio remoto. Únicamente vamos a colocar la contraseña. Le damos continuar y listo. Ya tenemos nuestro VPS en nuestra computadora. Y ya viene el icono para instalar el MetaTrader 4. Únicamente se da clic a este icono. E instalamos nuestro MetaTrader 4. Le damos continuar. Y vemos que se está instalando nuestro MetaTrader 4 con el nuevo servidor. Y aquí ya nos aparece en el escritorio el icono de nuestra plataforma XMMT4. Damos doble clic. Y ya se está abriendo. Y vemos que está sin conexión. Entonces vamos a buscar nuestro servidor. Elegimos nuestro servidor. Y aquí está el mío. Le doy siguiente. Una cuenta de trading existente. Y aquí voy a colocar el ID de mi plataforma de MetaTrader 4. Y mi contraseña. Y le doy siguiente. Se tienen que poner las barritas verdes. Vemos que ya quedó bien instalado. Entonces aquí ya tengo mi MetaTrader 4 con el VPS. Para descargar el MetaTrader 5 hay que entrar al usuario de XMMT4 desde nuestro VPS. Yo aquí en el escritorio del VPS ya descargué el buscador de Google. Entonces únicamente ingreso a mi usuario. Y aquí se coloca el correo electrónico o ID del MetaTrader 5. Nos vamos a esta parte que dice Plataformas. MT5 para PC. Y descargar. Ya que descargaron el MetaTrader 5. Le dan Continuar. Finalizar. Y se les va a marcar este ícono. Quiere decir que ya quedó instalado la plataforma de MetaTrader 5. Ya que descargaron el MetaTrader 5 y que lo tienen en su escritorio del VPS. Aquí en esta parte les debe decir que está conectado. Para conectar el MetaTrader 5 del escritorio con su cuenta de trading del broker. Hay que ir a archivo, señala XM, le da Siguiente, conectarse a la cuenta de trading existente. Coloca el ID del MT5, la contraseña y su servidor. Y le da Conectar. Y listo. Ya tiene el MT5 dentro de su VPS. Y como pueden ver, en el mismo VPS pueden tener el MetaTrader 4 y el MetaTrader 5. Ya que tiene el MetaTrader 5 en el VPS, instala el robot como lo muestra el manual. Y ya este estará funcionando de forma ininterrumpida las 24 horas del día, toda la semana. Puede darle seguimiento desde su celular. Más adelante subiré un video de cómo descargar el MetaTrader 5 en su celular. También está el VPS del MetaTrader 5. En la descripción del video encuentras el link de cómo instalar el robot en el VPS del MetaTrader 5. Y también en la descripción del video encuentras el tutorial de cómo contratar el VPS de Amazon. Ya que por este VPS pagas un dólar el primer año. Bueno amigos, espero que este video les sea de mucha utilidad. Suscríbete a mi canal. En el siguiente video estaré hablando de cómo gestionar el riesgo con los niveles de Fibonacci. Muchas gracias por su atención. Darle me gusta al video. Y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!